¿Alguna vez soñó con hacer un infomercial tan exitoso como los Eagle Eyes o el Omelette Wizard? Hoy, nuestros expertos harán su sueño realidad. Hola, soy Pablo Cuey. Tal vez me recuerden por musicales exitosos como Calle 42 y Crónica el Musical, pero hoy no he venido a hablarles de mis éxitos teatrales. Vengo a platicarles de un producto maravilloso que cambió mi vida. ¿Cuántas veces no han querido producir o escribir un infomercial y no han tenido los medios? ¿Cuántas veces no han querido vender un producto y no han sabido cómo? Hoy, les presentaré un producto maravilloso que revolucionará la tecnología de infomerciales. El manual 101 consejos para hacer un infomercial. ¿Pero qué es 101 consejos para hacer un infomercial? Es el manual que le dará todas las pautas para publicitar bien su producto. Con más de 100 consejos repartidos en 135 capítulos, usted tendrá las bases y la información para realizar bien su infomercial. Por ejemplo... Consejo número 1. Compre usted este libro. Consejo número 83. Repita usted varias veces el nombre del producto a lo largo del infomercial. 101 consejos para hacer un infomercial. 101 consejos para hacer un infomercial. Usted se preguntará, ¿qué hace Pablo Oque presentando este libro? La respuesta es sencilla. Para que un infomercial tenga mayor eficacia, normalmente es presentado por un artista o celebridad, dándole mayor credibilidad al mensaje. No dude más. Llame ahora al teléfono gratuito que aparece en pantalla que facilita el contacto directo para mayor información o para tomar su pedido. Y uno de nuestros operadores perfectamente entrenados para cerrar ventas le atenderá. Bueno... ¿Qué? 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 En este libro encontrará consejos útiles como... Consejo número 45. Utilice en su infomercial una frase clara y sencilla acerca del producto o servicio que vende. Como nuestra frase, Haga un infomercial exitoso. Misma que deberá repetir, Haga un infomercial exitoso. La simplicidad técnica, el estilo práctico y el hecho de que se centre la atención en el producto diferencian al infomercial claramente de otros spots publicitarios. Me parece muy interesante. Es muy interesante. ¿Y qué clase de productos son adecuados para anunciarse los infomerciales? Toda clase de productos. ¡Oh! Miren además, nosotros estamos tratando de vender un libro de cómo hacer infomerciales. Muy bien. ¿Y mi producto necesita tener un mercado masivo para poderse anunciar por medio de un infomercial? Sí. Cuanto más grande es el mercado potencial para su producto, mejor se venderá su producto. Pero eso no es todo. ¡Oh! ¡Wow! Además, el libro de los 101 consejos para hacer un infomercial se hace mesita. ¡No puedo creerlo! ¿Has convertido mi libro en una mesita? Sí, claro. ¡Oh! Y me sirve para poner mi celular. Bueno, a veces. ¡Oh! 101 consejos para hacer un infomercial. El bestseller del 2005 es el único libro capaz de convertirse en mesita. Evite distracciones mientras maneja. Su seguridad es invaluable. 101 consejos para hacer un infomercial mantendrá su refresco siempre a la mano y evitará accidentes. Ideal para esas tardes de comidas familiares. ¿Sabía usted que en los infomerciales resaltan los beneficios del producto que se vende, aun cuando estos sean demasiado obvios? ¿Tiene demasiados libros en donde buscar información acerca de los infomerciales? ¿La información que encuentra en ellos y en internet es insuficiente? No desespere más. Llame ahora y con su manual 101 consejos para hacer un infomercial le regalaremos un portalibros que facilita estas tediosas búsquedas. Es tan práctico que puede utilizarlo mientras toma un baño o mientras duerme. Además, 101 consejos para hacer un infomercial es tan funcional que cabe debajo de la cama o incluso en cualquier cajón. Llame ahora y además del manual 101 consejos para hacer un infomercial, usted obtendrá el portalibros y el adaptador para mesita. Si llama dentro de los próximos 15 minutos, agregaremos a su orden 101 consejos para hacer un infomercial Pocket Edition, con un mini portalibros absolutamente gratis. Pero eso no es todo. Si usted es una de las primeras 101 personas en hablar, le regalaremos un CD-ROM de 101 consejos para hacer un infomercial en inglés, francés, italiano, portugués, japonés, suahili, mandarín, checo, ruso. Y si llama antes de terminar el programa, se llevará a la edición en braille. Todo esto tiene un precio en el mercado de $3,500 pesos. Pero si usted llama ahora, lo podrá obtener por tan solo $299 pesos. Llame al número que aparece en pantalla y uno de nuestros operadores le atenderá. Esta es una oferta disponible solo a través de la televisión. No lo piense más y llame ya. Yo como vendedora de artículos deportivos, me preocupaba muchísimo por la promoción de mis productos. El libro 101 consejos para hacer un infomercial cambió mi vida. Ahora mis ventas se han triplicado al triple. La excelencia en infomerciales está a su alcance. No dude más, solo tome el teléfono y llame ya. Pero llame ya. Vamos a hacer una exposición de bloopers. Afortunadamente esto quedó grabado. No ha querido vender un pro de... A ver, vea, perdón. ¿Qué hablamos? Sentarles un pro... Perdón. Con más de 100, un con... Con más de 100. Y la de larga duración, que llega a tener una duración de hasta 30 minutos. Repetí como 6 veces duración, va otra vez. 5, 4, 3, 2. Ay, perdón, me olvidé el palero. Con una campaña. Ya, gracias. Va. Un infomercial para en un medio masivo. Ya, la cagué. ¿Cuál es? Si la información pre... Perdón. La información para... Crear un infomercial. Normalmente se utiliza que para que un infomercial ya la estoy cagando demasiado y estoy haciendo muchas cosas que no son... 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pero qué es 1001 consejos de... Perdón, me dio risa. Calma y silencio. Toma 27. 5. 101 consejos para realizar bien un infomercial ya la cagué. 101 consejos para hacer un infomercial. ¿Qué venden? Como nuestra flash. Nada. ¿Por qué? Y va bien. Me parece increíble. Eso. Y me sirve para poner mi celular. Sí, claro. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. Felicitar su producto. Como... Ay, perdón, perdón, perdón. Dándole credibilidad al mensaje. Ya me tiré la leche en el pantalón. Gracias. Es que... Me emociono.